¡Suscríbete! ¡Escena! ¡Saxa! ¡Claro, todo el último de la tabla! ¡Ojo! ¡Aquí! ¡Ojo! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Vто! ¡Vamos! 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 ¡Voto! ¡Voto con Calio! con un gran y yo después dan y el niño y el niño y yo y yo ¡Gracias! 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 ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Vale! 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 ¡Ok! ¡Se acabó! ¡Fuerza aplauso para ellos! ¡Esto es normal! ¡Es una batalla! ¡No están jugando al partido! ¡Ok! ¡Uy! ¡Que tengo por aquí! ¡No! ¡No! ¡No volvieron! ¡Ok! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Sí! ¡Indeciso! ¡Pasa la siguiente ronda! ¡Ok! ¡No!